Los quiero bailar, eh, dale, que baile Y comienzas a correr la carrera Que sin dudas te traerá los problemas Cotidianos de la vida Que te arrastran y no te dejan vivir Por eso, dale una sonrisa Que la vida es una sola Y el día que viviste ya lo volverá Sigue tu camino con amor y alegría Y al final una salida siempre encontrarás No te amargues que a la vuelta de la esquina Algo bueno vivirás La semana aún está por la mitad Y parece que acaba de empezar el trabajo Va sumando condimentos que te llenan Todo menos el bolsillo Y tus cosas quedarán sin terminar No hay tiempo que te pueda alcanzar Vas cayendo en un pozo sin retorno Que te quita hasta las ganas de reír Por eso, dale una sonrisa Que la vida es una sola Y el día que viviste ya lo volverá Y el día que viviste ya lo volverá Sigue tu camino con amor y alegría Que al final una salida siempre encontrarás Dale una sonrisa Que la vida es una sola Y el día que viviste ya lo volverá Sigue tu camino con amor y alegría Que al final una salida siempre encontrarás No te amargues que a la vuelta de la esquina Algo bueno vivirás Me Cayera No te amargues que a ti No te amargues que te encuentras No te amargues que te ayudaran